Y bueno, a esto se hizo eco todo el fin de semana a través de Oscar Franco, uno de los, bueno, mayores... El papá de Lerín Franco. Pero mira, suspende. Sí, sí, pero uno de los mayores exponentes del caracol también. Yo pensaba que era Oscar Franco, Oscar Franco se derrotó a... Oscar Franco también al nombre del eterno gerente del caracol, papadre de Lerín Franco. Lerín Franco. Bueno, ¿qué pasa? Caracol Dance Club, como conocemos ya nosotros, ¿verdad? Esta generación, porque anteriormente llevaba solamente el nombre de caracol o la Catedral del Ruido, el Molusco le llamaban también. La Catedral del Ruido. Le llamaban así, sí. Se formó en los años 70 y dejó de funcionar hace ya casi 20 años, pero el edificio ubicado en esa esquina de la Avenida Perón quedó como testigo silencioso de todo lo que se vivió allí durante décadas. Ahí estamos viendo en imágenes gran parte de las personas que se sumaron para darle la despedida. Y el Chau, ya por siempre. Definitivo, definitivo. Definitivo, ¿no? A ese edificio. Algunos famosos como José Pérez Chávez, Mario Ferreiro, Bruno Massi, Rubén Rodríguez, que esta mañana también nos estuvo comentando mucho, Cacho Colmán, entre otros, fueron a despedir este domingo las antiguas instalaciones. Según los recuerdos famosos internacionales también celebraron fiestas en el lugar, como el cantante español Enrique Iglesias, Julio Iglesias también dice que pasó, la modelo y actriz cubana estadounidense Daisy Fuentes, varios nostálgicos lamentaron que se vaya a derribar un ícono sitio de la movida nocturna paraguaya. Dicen que nunca existió algo igual a nivel luego así Sudamérica. Bueno, ayer estaba mirando un vivo que hacía, estaba haciendo Rubén justamente desde ahí. Era un vivo y justo se daba la cateura también, estaba todo gris, todo lleno de humo por todos lados. Iban llegando las figuras, en el caso del maestro Luis Schwarzman también, que estaba entre tantos, digamos ahí, bueno, un José Pérez Chávez. Un montón de personalidades. Impresionante compañero, fue realmente, realmente un lugar ícono, no existió otro igual y está catalogado entre los lugares de América, digamos, en su categoría, vamos a decir. Ah, vos te ibas mucho, Carlos. ¿Cómo? Eras habitué del lugar. Siempre estaba haciendo mi icono cocó cuando la gente iba saliendo. Carlos anunciaba que llegan a las seis de la mañana, señora. Lo que viene a mi memoria, señoras y señores, que el tipo, hace como 13 años atrás, se alquilaba el caracol para hacer fiesta de colegio. ¿Te acuerdas? Después, después, sí. Pero ya no era lo mismo, no tenía la misma esencia. Mito, vos dijiste bien hace 20 años. 20 años dejó de funcionar. ¿Pasa que después tuvo qué años? No, 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 después tuvo 15, tenía. Después tuvo un gerenciamiento. Un gerenciamiento, eso es lo que estábamos hablando con Kike, que después de esta cama, ¿qué año era, Kike, que ellos cerraban esto? Claro, el caracol, bueno, tuvo varios nombres, caracol, pasó a ser caracol dance club, pasó a ser club caracol en algún momento. Iban cambiando de repente los nombres en lugar del mismo, pero cierra a finales del 99, la primera parte, digamos, del caracol de las mejores décadas. Luego, sí tuvo un gerenciamiento, se abrió un tiempo nuevamente, después ya puntualmente no estaba abierto, pero sí para eventos puntuales se siguió abriendo, ¿verdad? Pero bueno, marcó, marcó realmente décadas de un lugar. Marcó décadas, sí. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Quién más, quién menos no se cayó de esa escalera, Jaguari? ¿Quién más, quién menos no se cayó? Me contaron, había gente que se cayó de cobertura. Claro, te habrá contado, Carlos. Y sí, las chicas andaban en bodys, esos bodys con Lorena Arias sobre el parlante. Y por supuesto, unos cuantos se ponían ahí en su alado para poder figurar. En su alado. Yo también les quiero comentar algo aparte, ¿verdad? Ya que estamos hablando de boliches y especialmente de este lugar que era tan ícono. Mira, ahí están todos los muchachos ya. Sí, Carlos. Álvaro, no sé si les llegó la información a ustedes, pero mucho también se hablaba de que la familia que tomó y que adquirió el lugar, ¿no? La propiedad. Y pensaron en algún momento de que se iba a reactivar eso. Pero al final, bueno, no se dio y también, bueno, ahí es donde se genera toda esa nostalgia también. Pero eso quedó... Ustedes se acuerdan, señoras y señores, que la querida Celia Escobar hizo un vivo en su cuenta de Instagram desde el Caracol y tuvo no sé cuántas miles de reproducciones y comentarios. Personas que vivían prácticamente farreando en el Caracol. Ella, por ejemplo, él... Yo me llamó prácticamente a mí Caracol. ¿Qué pasó con Natu, González, Carlos? Lo que te iba a contar también... No, era Celia Escobar, era. No sé, y sí, Celia Escobar. Lo que pasa con Natu, pasa algo en medio... ¿Cómo te voy a decir? Algo similar con Natu, González. Ay, Dios, qué similar. Alternativa, que cuando se cerró una... Hizo el mismo homenaje cuando... ¿Era Celia Escobar o era Natu? Espera, bueno. Esto hizo Celita. Celita se fue para hacer lo del Caracol. A mí me encantó su relato. Cuando se cerró otro boliche, una categoría, digamos, que diferente de musicalmente hablando... Bueno, vamos a hacer algo. El de Villa Elisa. Cuando se cerró el de Villa Elisa. Cuando se cerró la cubana, Natu González se fue a sacarse una foto. Pero ya le damos... Quiero hablar también al respecto, así que ya le saludamos al querido Darío González desde Palma, que supongo en algún momento habrá sido a B2B también del Caracol. Gente de Vive la Tarde, ¿cómo están? ¿Qué tal, Darío? ¿Mala por ti? Bien, chique. Saludos, Pati. Saludos para toda la gente de Natu, Carlito. Todo el equipo maravilloso, dinámico y bien vibrante de Vive la Tarde. Sí, es vibrante. Sí, hoy lunes, lunes de resurrección. Ahí estamos. Vos estás en un ritmo, Darío, pero nosotros estábamos en otro ritmo también. Sí. Recordando un poquito lo que fue Caracol. Vos pasaste por ahí también, me imagino, habrás sido habitué. Ay, ay, ay. Y mirá qué noche, qué recuerdos lo de Caracol realmente. Y bueno, se tomó esta decisión de romper una catedral, un ícono de la movida nocturna Azuncena, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente. ¿Vos sabés qué será el tema? Esta música de Caracol. Esto era resí, totalmente, totalmente. ¿Y sabe qué se va a construir en el lugar? Estacionamiento va a ser el segundo estacionamiento. Va a ser el estacionamiento, antes era el estacionamiento la diversión, ahora va a ser el estacionamiento. Este tema era himno del Caracol, Plastic Dream. Y después, que las chicas se suban encima de los baffles, era toda una novedad antes, ¿verdad? Sí, lo máximo, ¿cómo se va a seguir? ¿Cómo se va a seguir? Yo desde cero, en una gran inversión en aquel entonces. O sea, que la acústica del lugar era lo mismo. Increíble, increíble. Todos los sectores que tenían lugar, los sectores VIP, como hablaba de esa escalera justamente de Carlón Bajé también recién. O sea, era un lugar bien planeado, armado y diseñado para una discoteca. Por eso el furor de tantos años. Sí, totalmente. Aparte, vos tenías la visual de adentro, de todos lados. Veía todo lo que estaba ocurriendo. O sea, un lugar realmente extraordinario. Dalí, ¿vos te acordás que llegó en algún momento para los menores, llegó a hacer un matiné? Sí, yo me acuerdo el matiné. Me acuerdo. Claro, eran los sábados de... Espera, 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 Natu no sabe lo que es el matiné. Ahí está. No puede ser, Natalia. Vos tenés mi edad. Claro que no, vos sos más grande que yo. No, vos tenés 36. No sé, yo soy 36. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿En serio pregunto? ¿Qué hay no ofender? El matiné se daba para los que eran menores de edad y no podían ingresar a la noche. Que se iban de 2 a 6 y a 8 de edad. Entonces, era de 2 de la tarde a 7, de 2 a 7. O sea, de 14 a 19. Lo mismo que papá, pero sin venta de bebidas alcohólicas. Así es. Ventas de bebidas alcohólicas, pero... Claro, son menores. No, no, son menores. Es para que el ambiente del bolito. Arreglos. Claro. Arreglos. Es para que el agua y gaseosa. Sí, pero, ¿por qué no hay más asco? Bueno, ahora hay pandemia, ahora, pero fuera de la pandemia, qué gusto que voy a ver estas cosas. ¿Dónde hay? Ahora, el último ensamble. Ah, no, para ese. Ah, pero ese es para los grandes. Eso no es para criaturas tampoco. Para menores. En realidad no hay más tanto como eso, salvo que algunos eventos que son de estudiantes de repente, pero bueno, como matiné, entre comillas, no hay. Es cierto, bueno, y después de la pandemia obviamente se va a reactivar todo lo que sean discotecas y eso, y vamos a ver con qué salen. Vamos a ver. Imagino que tienen que renovarse también las que cerraron, ¿verdad? Yo creo que hay muchos locales que se van renovando, ajustando, modernizándose, y bueno, tratando de dar una sorpresa más que agradable a los habitudes de los diferentes, y de algunos locales que yo conozco que se están preparando con todo para la hora de la reapertura. Bueno, cálido, volvemos contigo enseguida. Bueno, 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 vamos a estar atentos. Un gran abrazo. Ah, y ya, perdón, perdón. ¿Palma viene el viernes a jugar al piqui o el otro viernes? Este viernes. No, este viernes. Este viernes, ¿verdad? Este viernes. Este viernes. Estoy viendo quién me acompaña para el piqui ese viernes. Cálido, cálido, no sé si te enteraste de la palma que le dimos a Estación 40. Es verdad que no. Intenté ponerme en sintonía, como se dice, pero no llegué a ver. Bueno, ahora preparate para la palma de tabú. Bueno, espera, antes, antes de despedirte, Cálido, y Omar Suárez, no. No, y está con problemas de la rodilla. No, mire, esa es la vieja confiable. Esa es la vieja confiable. Problema de la rodilla, la vieja confiable. Yo te doy una tarea, señor. No, mire. No, mire. No, mire. Lo mire. Lo mire. Esa es la ciencia. Esa es la ciencia. Gracias.